¿Qué tal? Mi nombre es Laura, yo soy profesora de la Cátedra de Silvicultura y hoy vamos a hablar sobre la siembra de algarrobo. Antes de hablar específicamente de la siembra, vamos a hablar sobre algunos aspectos que son importantes a tener en cuenta. Uno de ellos es el envase a utilizar. Podemos reutilizar cualquier tipo, casi cualquier tipo de envase que tengamos en nuestras casas, como por ejemplo, botellas de gaseosas, que sean de un litro y medio o más. Estos envases también están buenos, que son de leche, que tienen la capacidad de un litro. Es importante que estos envases no hayan contenido ninguna sustancia química o tóxica que pueda generarle alguna fitotoxicidad a nuestra planta. Y aparte es importante que sean durables, que duren como mínimo un año. Una vez que ya seleccionamos el envase, tenemos que hacerle unas perforaciones en la base. En este caso hicimos tres perforaciones. Ya una vez que tenemos seleccionado nuestro envase, vamos a hablar del sustrato. El sustrato es el soporte físico en el cual van a crecer las raíces de nuestra planta. Si bien hay muchos tipos de sustratos que se pueden comprar en viveros, es importante que más allá del tipo de sustrato que elijamos, que este le aporte a la planta tres requisitos fundamentales. Uno que le aporte agua y que almacene agua. El otro es que aporte nutrientes y por otra parte que permita la aireación de las raíces. Entonces es muy difícil que un solo compuesto de nuestro sustrato pueda proveer de esos tres, de esas tres condiciones. Entonces por lo general es necesario mezclar dos o más compuestos para generar un buen sustrato. En nuestro caso nosotros utilizamos uno de los más simples o baratos que es la tierra y la arena. Usamos en una proporción de tres partes de tierra y una parte de arena. La arena lo que va a proveer es la aireación esa que les comentaba. Bueno, llenamos nuestro envase entonces con nuestro sustrato. Este sería el sustrato. Y luego lo vamos a regar. Mientras esperamos que el agua percole, vamos a ver la semilla de algarrobo. La semilla de algarrobo tiene una dormición o latencia, esta es la semilla, que es debida a que tiene una cubierta muy dura, o sea el tegumento es muy muy duro. Y en la naturaleza esto se resuelve, ya que por lo general es comida por animales o pájaros o aves. ¿Qué pasa la semilla entonces por todo el tracto digestivo del animal? Y una vez que salen las heces ya ha sufrido como un proceso de ruptura, ese tegumento, lo que le permite generar la indivisión y la germinación. Entonces, nosotros vamos a simular ese proceso mediante una escarificación que se llama, que es producirle una pequeña raspaje en el tegumento con una lija. Lo pueden hacer de cualquiera de los dos lados, no es necesario apretar muy fuerte, lo hacemos así. Y la semilla ya está lista para ser sembrada. Lo otro que hacemos como para asegurarnos que realmente vaya a germinar, es colocarla en agua la noche anterior a la siembra. Entonces, estas semillas que ven acá, se las muestro también acá, ya ha sido escarificada la noche anterior y colocada en agua. Vemos que hay una diferencia muy grande entre el tamaño con la que no fue colocada en agua. Entonces nosotros cuando las colocamos en agua vamos a ver que las semillas se van al fondo y esas serían semillas vivas. En el caso de que alguna llegue a flotar, se considera que es una semilla inviable, entonces esas no las entran. Entonces una vez que ya están de este tamaño, así grandes y que ya fueron colocadas en agua y escarificadas, las vamos a colocar en el envase que tenemos lleno con tierra y previamente regado. La vamos a colocar bien en el centro, vamos a presionar como para que entre en contacto la semilla semilla con el sustrato y luego la vamos a cubrir con una capa de un centímetro, un centímetro y medio de arena. La arena lo que hace es mantener o conservar la humedad en el suelo, además de evitar que sea consumida por pájaros o por algún otro animal. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra semilla sembrada, tenemos que cuidar de regarla todos los días, al principio todos los días, una vez al día y luego se pueden ir espaciando cada vez más los viejos. Aproximadamente a los ocho meses este plantín ya estaría listo como para ser llevado al campo en el caso de que lo quisieran plantar. Bueno, eso sería todo. Espero que se animen a plantar. Es muy fácil sembrar, perdón. Es muy fácil sembrar al arrobo y algo bueno que tiene esta especie es que en siete días aproximadamente germina y tienen las semillas generalmente, si hacemos este tratamiento pre germinativo tienen un poder germinativo muy alto, así que un 90% más o menos de todas las semillas que sembramos van a generar un plantín. Bueno... Bueno...